Son las 11 de la mañana con 6 minutos, estamos de regreso para tomar contacto de inmediato con Camila Elzo, periodista de Radio Bío Bío y Canal 9 Bío Bío Televisión, desde la sede de Renovación Nacional aquí en Concepción. Camila, ¿cómo estás? Buenos días Camila, efectivamente nos encontramos a las afueras de la sede regional de Renovación Nacional porque distintas personas han llegado al lugar a manifestar su aprecio, a entregar sus respectivas condolencias en el lugar. Nosotros acá podemos apreciar cómo han instalado banderas, velas y fotografías del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en este accidente en helicóptero en el lago Ranco. Bueno, conversamos con algunas personas que ya han venido a dejar sus condolencias, que han mostrado una aparente situación de tristeza en el lugar de la sede de Renovación Nacional. Comentarles que desde las 10 de la mañana de este día han comenzado a venir a dejar sus respectivas condolencias y el día de ayer también nosotros pudimos presenciar cómo personas se reunieron aquí en el frontis de la sede de Renovación Nacional en Concepción para conmemorar y recordar al expresidente Sebastián Piñera. Bueno, también recalcar que según lo que nos informaba el presidente de Renovación Nacional, la sede estará abierta durante todo el día y el llamado precisamente es a acudir a la misa que se está organizando a las 12 del día en la Catedral de Concepción. Posterior a ello, autoridades del partido y las personas están convocadas a la sede regional de Renovación Nacional acá en Concepción. Así como conversaba con ustedes, el presidente de Renovación Nacional también nosotros nos recalcó y nos estuvo comentando las últimas instancias donde pudo compartir con el expresidente Sebastián Piñera quien señaló que le manifestó su contento por el resultado cuando su hijo rindió la prueba Páez el año pasado. Así también señaló que en directo no se ha contactado con la familia de manera directa, pero sí ha manifestado su pesar ante la terrible tragedia del expresidente Sebastián Piñera. Nosotros nos encontramos acá. También comentarles que hay un libro de condolencias. Sí, podemos acercarnos quizás para poder mostrarles cómo está el ambiente desde bien temprano. Señalar que han llegado a manifestar estas condolencias. Bueno, este es el ingreso de la sede de Renovación Nacional en Concepción. Acá en este momento, bueno, vamos a hablar un poco más bajo por respeto. Están manifestando su muestra de aprecio, de dejar una aparente señalización de cariño hacia el expresidente Sebastián Piñera. Se espera que durante el día acudan varias personas también para poder manifestar sus condolencias en el libro, precisamente que está establecido aquí en la sede de Renovación Nacional en Concepción y también en todas las sedes de Renovación Nacional a nivel país. Camila, te escuchamos. Sí, Camila, bueno, preguntarte con respecto a lo que pasa con la seguridad. Se lo hemos estado preguntando también a los colegas en medio de lo que significa hoy día las muestras de cariño, de aprecio, pero sabemos también que se han registrado, particularmente en la región metropolitana, algunos hechos de personas que se han reunido para obviamente manifestar su rechazo a la imagen del presidente. ¿Qué pasa ahí a las afueras de las oficinas de Renovación Nacional? ¿Hay resguardo policial? ¿Está todo tranquilo? Para que nos cuentes un poquitito de ese ambiente. Nosotros nos vamos a trasladar a las afueras de la sede por tema de respeto, porque en este momento está bastante delicado el ambiente, entonces nos vamos a trasladar hasta las afueras para poder comentarles. Nosotros estamos instalados acá desde bien temprano y si ustedes pueden apreciar acá, la sede de Renovación Nacional está manchada con pintura roja, pero recalcar y aclarar que esta pintura no fue realizada el día de ayer ni el día de hoy, sino que fue anteriormente, ya estaba de esta forma. Pero sí también recalcar que mediante esta transmisión previamente, estábamos acá instalados y automóviles se nos han acercado a conversar con nosotros para preguntar precisamente qué es lo que hay aquí en esta intersección. Recordamos que nosotros estamos ubicados en Caupulicán 1105, esquina Bulnes, donde está la sede regional de Renovación Nacional, pero hay otras personas que están en total desconocimiento de que la sede se encuentra en este lugar. Bueno, también nos han señalado que si bien algunas personas han manifestado que no se sentían representados por el mandatario, aún así consideran que efectivamente lo que ocurrió fue una tragedia. En este momento igual recalcar que no hay resguardo policial en esta sede debido, me imagino, a la convocatoria a la misa que se va a realizar a las 12 horas en la Catedral de Concepción y luego el llamado es a estar en la sede de Renovación Nacional en Concepción. Sí, Camila, vamos a quedar atentos entonces a lo que ocurra precisamente en la sede regional del Partido de Renovación Nacional. Tuvimos la oportunidad nosotros aquí de conversar con el presidente del partido acá en la zona de Claudio Guiluz, así que agradecemos ahí tu trabajo en terreno. Camila, nos vemos. Gracias, Camila, nos vemos.